El Banco Central Europeo ha notificado a BBVA su decisión de no oposición a la toma de control de Banco Sabadell como resultado de la oferta pública de adquisición que ha planteado, según ha informado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La no oposición por parte de Frankfurt era uno de los hitos que tenía que lograr BBVA para poder ejecutar la OPA. Esta misma semana también recibió el visto bueno de los reguladores británicos de su control indirecto de TSB, que es filial de Sabadell. Hoy hemos recibido el visto bueno del Banco Central Europeo a nuestra oferta a los accionistas de Banco Sabadell. Es un nuevo hito muy relevante que subraya además la solidez y solvencia de este proyecto. Esperamos recibir el resto de autorizaciones, según el calendario previsto, y avanzar en el proyecto más atractivo de la Banca Europea. En este sentido, BBVA podría ejecutar dicha OPA a falta de la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tras anunciar sus intenciones de compra el pasado 6 de mayo. Gracias por ver el video.